Crono como cuete en feria, cantándose lo platico, por ahí llegó la noticia que andan buscando al redito, parecen gallinas ciegas, encuentran a su gallito No se confunda fiscal, yo soy hombre de trabajo, unos vecinos me informan que vieron pasar los guachos, que andan muy alborotados, que andan reventando ranchos Preguntaron por mi nombre y que a qué me dedicaba, yo tengo ganado oído, mi trayectoria es clara Si me atuendo no le agrada, no puedo cambiarle cara Quiero que quede bien claro, no vuelvan a molestar Si torean albitache, no se la van a acabar Usen bien sus precauciones, la información muy va Mi pistola diamantada, encajo siempre al piteado, con orgullo se lo digo Que nunca la he defraudado, el cerro viejo es testigo, de como me la he rifado Alfredo dice al fiscal, si le atora es que es valiente, lo que no se ve ser tienta Todo igual si el impidente recogerá tempestades y me cierra el viento fuerte